Sí, bueno, contento, ¿no? Venimos a jugar un partido reñido contra la E3 y ese gran equipo nos ha jugado una gran pelota en todo el año. Estábamos batallando temprano con un buen picheo de Alamed Lee, luego con su bullpen, ¿no? Frenando nuestra ofensiva y llegando una a una a la mitad del partido. Contento con el trabajo que hicieron los muchachos hoy con un poco de tráfico. Sí pudimos dar los batazos que necesitamos dar cuando tenemos correo en el Pueblo de Ciudad de Notadores. Una de las cosas que no hemos estado haciendo en lo que va el torneo y ese hit club que iba en Castillo y ese doble, ¿no? De tres carreras en el mismo inning de Ryan Ford. Eso son cosas que son buenas de ver y que nosotros queremos seguir viendo en estos diez partidos que faltan del torneo porque se van a combinar con nuestro picheo. Nuestro picheo hizo gran trabajo. El abridor vuelve a darnos profundidad ya que los cinco innings son profundidad en este torneo y sigue nuestro relevo haciendo el trabajo. El químico de Caminero haciendo su debut hoy en este torneo para este año. De verdad, eso no da otra pieza para ese bullpen porque a veces tenemos más profundidad y sería bueno cómo Alcine le va a hacer este trabajo en lo que queda en esos diez partidos. Sabíamos que Erick iba a marchar el fin de semana y estábamos debatiendo de quién no podía jugar el show. De todos, teníamos opciones. Dean Anna, que ha estado jugando tercera aquí en su calidad de importado. Jugó mucho shortstop en AAA este año. Ryan Cole jugó mucho shortstop también. Pero sabemos que Iván es el CEO que le puede seguir a Erick González y ya él se sienta en las condiciones, ¿no? Porque en un momento Iván estuvo fuera de rostro por una lesión, pero ya él está al 100% y sabemos que él tiene la confianza, las manos, el desplazamiento para hacer esa jugada en la posición. Pero una de las cosas que más me impresionó de Iván el día de hoy fue cómo él comete el error temprano en las bases y que son cosas que pasan en este juego. Y él mantiene su cabeza en alto. Toma ese turno al bate de clutch, cogió todos los bateazos que le dieron, hizo la jugada y eso enseña la madurez del muchacho y eso enseña la preparación que él tiene para jugar a un torneo como este. El estanding está pegado al día a día. Nosotros, nuestra próxima tarea es las águilas y baeñas. Tenemos un día libre. Mañana para descansar. Esos brazos van a descansar que han tirado bastante en este año. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Irnos prepararnos con el día a día y salir a jugar pelota, ¿no? Una de las cosas que nosotros nos estamos preparando más con ese bateo, con esos turnos de calidad, que lo queremos poner en mejor secuencia y por ende, también dar el batazo importante como pasó hoy en tres ocasiones, ¿no? Tommy Pham, Iván y el mismo Ryan Court. Que eso siga pasando para nosotros hacer la carrera necesaria y se combine al buen picheo que ha estado todo el año.